Mi nombre es Pastora Ruiz Galindo, tengo 50 años, soy del Tolima, de Ibagué, hace 42 años vivo en Bogotá y luego ahora posteriormente en Soacha, hace 21 años. Pues no ha sido fácil porque al llegar a nuestro territorio no tuvimos buena aceptación, nos despreciaban, decíamos que era gente de mala procedencia, que éramos invasores y pues vi muchas falencias también en mi comunidad, que no había fácil acceso a los servicios, no teníamos luz, no teníamos agua, no teníamos servicio de alcantarillado y pues vi todas esas falencias también que hay en la comunidad, como que mucha violencia de género, los niños no tenían oportunidades, no teníamos un espacio deportivo entonces en cuanto a eso nació como esa iniciativa en mí de ayudar y pues digamos que esas ganas de servir, porque siempre me ha gustado servir que es algo que llevo como desde muy pequeña, desde el colegio, ayudar al otro sin esperar nada a cambio, ¿no? Yo conocí al JRS en el año 2020, digamos que teníamos muchas necesidades que suplir en ese momento y ahí hicimos como un encuentro con todo el equipo de los jesuitas que me llegaron a visitar a mi casa preguntándome de liderazgo, conociendo el territorio y pues llegamos a un acuerdo que íbamos a hacer unos espacios de formación para las lideresas, para las personas del barrio Panorama, pues incluyendo a todas las poblaciones que tenemos entre esas tenemos población migrante, población desplazada víctima del conflicto armado interno, tenemos población afro entonces sí, y además que ha sido de gran importancia porque se ha logrado integrar comunidad conocer todos los saberes de la población migrante y de la población colombiana y empezamos a hacer nuestro primer proyecto que fue el Plan de Desarrollo Comunitario donde con la ayuda del Servicio Jesuita pudimos reconocer nuestras necesidades, nuestras problemáticas identificarlas y seleccionar las que más nos afectaban uno solo no puede hacer todas las cosas y uno siempre tiene una red de apoyo de esas lideresas, así no sean de la Junta, son de la comunidad esas lideresas que nos apoyan y ahora digamos que yo en este momento cuento con mucho apoyo de lideresas que vienen provenientes de Venezuela que ya las hemos logrado integrar a nuestras actividades, a nuestros proyectos y ahora ellas son un apoyo para mí Yo creo que soy una artesana de paz porque he venido construyendo hilos en mi comunidad donde he logrado integrar, donde podemos recibir a las diferentes personas que vienen de Venezuela No, pues sueño que mi barrio Panorama sea una comunidad toda unida digamos que con un mismo objetivo y que se acabe toda la intolerancia que hay que sea un territorio de paz Yo soy una artesana de paz ¿Y ustedes? Yo soy una artesana de paz